El reporte semanal llega a ustedes gracias a TuayudaLegal.com Productos Fish Level Sontes Sicle Buena Agua, Buena Vida Vive la nueva era de realistía en Florida Acompáñame Hola, hola César Feliz bienvenido Paul ¿Cómo has pasado tu última semana? Hola Arianna, ¿cómo estás? Bueno, muy contento por aquí Y te estaba mostrando Por supuesto, la licencia de broker Que felizmente me llegó a mi casa ¡Felizidades! Gracias, gracias Muy contento de todo lo que está sucediendo Por supuesto en el Real Estate El movimiento que hay increíble Y la cantidad de transacciones que se están haciendo El mercado de nosotros está Súper movido en Miami C Porque bueno, tú y yo siempre mantenemos contacto Pero para que las personas sepan que Señores, el momento es ahora Tanto de comprar como de vender Compradores Activos Y vendedores activos Este, cuéntame ¿Cómo has estado tú por allá por Miami? Por Miami Bueno, muy, muy activa Trabajando mucho Vendiendo luxury Sí, señor ¡Felicidades! Luxury es lujo O sea, todas propiedades que ya pasan más del millón de dólares Son consideradas Luxury De luxury o de lujo Y bueno, en eso estamos enfocados Seguimos atendiendo propiedades De bajo Bajo ese precio Igualmente Pero bueno, estamos enfocados En este nivel Que se está moviendo De una manera maravillosa En este momento Y bueno Y quería felicitarte Por tu licencia De verdad Muy contenta Ahora Acá fuera Tenemos aquí dos brokers Uno en Miami Ariadna Pineda Y otro en Orlando César Castillo Para atenderlos Nosotros todos los días estudiando Y superándonos Para traerles Mayor conocimiento Y mayor experiencia Para traerles lo mejor Para su transacción Así es Así es Así es Y bueno, mira Quería llevarle unos tips Como siempre A las personas Que nos ven Y que por supuesto Nos siguen En el canal de YouTube Y quería hablarles De algo importante Con tantas personas Que están haciendo En la actualidad Ofertas Y tratando de que Le acepten las ofertas Hay algo Que bueno Que siempre está Sobre la mesa Y que a veces Muchas personas No conocen Que es la Llamémosla La famosa Ok Pero también La no famosa Porque hay mucha gente Que no la conoce La cláusula De escalada O cláusula De escalación Y es una cláusula Que ayuda Y facilita El proceso Cuando hay una decisión Determinada Del comprador Hacia el vendedor Donde Plantea Cuando va a comprar Que el precio Que él está ofreciendo Ofertando Puede ser superado Con esa cláusula De escalación Ok Y tiene la posibilidad De no perder La casa Porque normalmente Cuando hace una oferta Hace una oferta Y te llega otra persona Y pone una oferta Sobre la casa Y la perdiste Porque la puso Más alta Esta cláusula De escalación Lo que hace Es que ayuda Ya tú Introduciendo Tu oferta Al precio Sabes Inicial Que tú Que tú Hayas acordado Si entra otra oferta Tu cláusula Te protege O te ayuda A que inmediatamente Se active La cláusula Y coloque Un precio Sobre esa oferta Del cliente Que está ofertando Nuevo Entonces bueno Eso es una manera Muy fácil Y muy cómoda También Y agiliza Mucho El proceso Al vendedor También Eso era un sitio Que quería Que las personas Conocieron Y además Que tú Hay otra Otra vía También Que sé que Quisiera que tú Me comentaras Sí Otra Me encanta Esa cláusula Y bueno Nosotros la estamos Utilizando Y si usted Quiere más información Solamente se comunica Con nosotros Para darle más detalles También tenemos Cómo estamos ganando Oferta César Y bueno Todos los que nos ven Si usted realmente Quiere esa casa Tiene que dar El precio Listado O más Del valor Listado Para ser competitivo En este mercado Tan movido Otra de las sugerencias Que le damos A nuestros Compradores Es que Si es Si tienen disponibilidad De comprar en cash El cash Va a ganar Sobre cualquier oferta Que venga De préstamo Así que también Le decimos Si usted tiene el cash Y usted quiere ganar La casa Preferirle que la hagan cash Cash significa Efectivo Ok No significa Que va a venir Con la bolsa De efectivo Mucha gente Me lo ha preguntado Tienes que tener Ese dinero En tu cuenta bancaria Ok Por ejemplo Si estás buscando Comprar una casa De 500 mil Usted tiene que demostrar Que usted tiene 500 mil dólares En su cuenta bancaria Para poder comprar Esa casa Más gastos de cierre Otra también Una sugerencia Muy importante Es que cuando Vienen con préstamo Y realmente Quieres ganar Esa propiedad Quitar la contingencia Del avalúo Eso puede ayudar mucho Porque cuando colocas Una oferta Con contingencia Avalúo Probablemente No la vayas a ganar Porque si viene Otro más agresivo Que tú La va a ganar La va a ganar Estos son unos tips La semana que viene Venimos con otros tips Importantísimos Arianna Todos esos tips Porque eso ayudan A Por supuesto A lograr El sueño de las personas De obtener su casa Y nosotros tenemos Que ser sinceros Con el mercado No siempre el mercado Se ha comportado De esta manera El mercado Varía mucho En este momento Para comprar una casa Estamos así Así es Así es Y mira Y cuéntame Cómo están los números De Miami Ay bueno ¿Cómo están tus últimos 7 días? Los números de Miami Están maravillosos Ya te los enseño Mira En los últimos 7 días César Han salido 2.786 propiedades De las cuales Están activos Bajo contrato 1.964 Han cerrado 3.238 Es decir Esto no para No para Y están pendientes Por cerrar 1.911 Es decir El real estate Aquí en Miami Continúa Superactivo O sea ¿Qué le podemos decir? Mucha gente Es el momento De comprar Compre No sabemos Cómo se van a comportar Las propiedades En un futuro Aquí en Florida Lo único Que nosotros Estamos informados Es que el mercado Sigue andando La gente Florida Se ha convertido En una ciudad En un estado Perdón Muy cotizado Y Miami Y Orlando Están en Miami El que no está en Miami Está en Orlando Y el que no está en Orlando Está en Miami Así es Así es Es increíble El movimiento Que se está dando Bueno Nosotros mismos Que estamos En esta Sabes En esta actividad Nos sorprendemos Porque bueno Siguen Dándose Movimientos Con compradores serios Y siguen Estando también Personas dispuestas A mudarse A moverse Y a Y a por supuesto A lograr su sueño Porque al final Es el sueño Que todos desean Pues no Una casa más grande O estar en un área ¿Verdad? Donde las personas Se sientan bien Con su familia Sí Cuéntame ¿Cómo están los números Por Orlando? Ahora te toca a ti Ok Te voy a dar Los números de Orlando También También ha estado Bien movido Los números Están los nuevos listings 1.122 Nuevas propiedades listadas Propiedades vendidas 1.869 propiedades Propiedades pendientes 1.762 propiedades O sea que El mercado Sigue Con movimiento Sigue estando Interesante Además que Te puedo decir algo He notado Bastante movimiento Con el tema Vacacional Sí Es importante Que lo vamos a hablar En los próximos Reportes semanales Pero hay mucho movimiento Y mucha gente Buscando Vacacionales Y otros Airbnb O sea que se puedan rentar Temporalmente Bueno Que son vacacionales Pero Que tengan esa especificación Que se puedan rentar Airbnb Así es Así es Y bueno Se está dando mucho movimiento La gente Ahora en este último quarter Está tomando Acciones Sobre sus inversiones Y sus Los movimientos Así que bueno Nos toca mucho trabajo Mucha actividad Y le vamos a ir Dando los detalles De cada una De las actividades Que se llevan Tanto en Miami Como en Orlando Así que bueno Llegamos aquí Al final De este reporte No sé si quieres Agregar algo Bueno No Que disfrutes mucho Tu licencia De aquí para adelante Muchas bendiciones Amén O sea De verdad que estoy Súper feliz Por Por ti Porque seguimos Creciendo juntos Y Y trayéndole el mejor servicio A A toda la gente Que nos sigue Así es Así es A toda esa gente Que quiere conocer Y quiere saber Y además quiere Necesita ser ayudado Por personas Profesionales Y que dan lo mejor Así es Bueno Bueno Arianna Bueno Nos vemos pronto Pásenla bien No verás Bye 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 El reporte semanal Llega a ustedes Gracias a Tuayudalegal.com Productos Fish Level Sontes Seed Buena agua Buena vida